De la ranita, brinda, brinda, brinda la manita, sacude, sacude la cinturita, un, dos, tres Baile de la ranita, brinda, brinda la manita, sacude, sacude la cinturita Un, dos, tres Para abajo, para abajo, para abajo Que se empieza a mañar, cuando vengo una sinustra no la puedo parar Y brinda con la dudanga, brinda, brinda la manita, sacude, sacude la cinturita Ver Stateайте a una instructiva De la cabida, brinda, 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 brinda la manita, sacude, sacude la cinturita ¡Sacude la cinturita! ¡Un, dos, tres!